Ven a pagar tu dulce mirar Décimas por los desaparecidos Muy buenas tardes hermanos Muy buenas tardes hermanas Quiero romper la membrana De tristeza con mis manos Pero soy un ser humano Que sufre por las ausencias De las amadas presencias Que se fueron en el viento Y hace demasiado tiempo Reclamamos con urgencia Quisiera con alegría Cantarles de otros asuntos Pero es que yo me pregunto ¿A dónde los llevarían? Desde entonces tengo días Sin un sol que los alumbre Y en la noche pesadumbre Con mortales pesadillas Y escuchar las manecillas Del reloj es mi costumbre Y así me encuentra la aurora Así me la paso a diario Viendo como el calendario Cambia días, meses, horas Y ver cómo se demoran Los círculos oficiales Que de muy poquito valen Lo que sirve es nuestra lucha Así los sordos escuchan Y los ciegos ojos abren Y es que me la paso triste Pues tengo mi pecho herido Por los desaparecidos Que en mi corazón existen Tal vez nunca conociste A Telmo, David o Juliana Que en las más tristes mañanas Nos repiten Aquí estoy Búscame porque yo soy Tu hermano y tu hermana Estoy pintando carteles Con su retrato y su nombre Y aunque tal cosa no asombre Llegan los de los cuarteles A veces hasta entropeles Y otras veces parremotos Que nos arman alboroto Pero nada les resulta Pues siempre nosotros vamos En búsqueda de los nuestros Quiero hablar en este punto De una digna compañera Que luchó de igual bandera Y por eso me pregunto ¿Hacia qué rincón del mundo? Las remaron durmias manos Se me parte el pecho hermanos Pero a Michelle Montenegro Un día la encontraremos Desde el chungo Lo juramos Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, chamo, bravo Felicitaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!